La primera vez que lo hizo tuvo que parar varias veces, ahora no ya, ahora la canción completa y no para de cantar y de correr. Soy entrenador personalizado, licenciado en educación física, recreación y deporte, tengo 28 años de experiencia, acondicionamiento físico y preparador físico, todo tipo de objetivos. Bueno, Rafa Pérez llega por medio de su querida esposa, amiga mía hace años. Bueno, yo la sigo, ella me sigue, ha visto mi trabajo, le ha gustado mi trabajo, me contactó para el entrenamiento y aquí estamos. Bueno, nuestro objetivo es crear en él la mejor versión de Rafa en todos los aspectos, físico, en la parte de salud, estético. Y sobre todo que en el concierto tenga un mejor rendimiento, pueda desplazar, pueda cantar sin cansarse, que su presentación físicamente luzca, se vea bien y bueno, dé el mejor espectáculo para todos sus seguidores. Llegó bastante sedentario en el sentido de la parte física de fitness. Al comienzo, como todo, se cansaba, pues tiempo de trabajo era menos, el número de ejercicios, de repeticiones. Hoy es otra persona, hoy rinde más, trabaja más tiempo, tiene más fuerza, menos porcentaje de grasa. Ahora tiene más masa muscular, estamos haciendo un trabajo de cardiovascular, mientras que estamos haciendo la cinta o trotando, corriendo, estamos cantando. La primera vez que lo hizo, tuvo que parar varias veces, ahora no, ahora la canción completa y no para de cantar y de correr. Entonces estamos mejorando el nivel. Los esperamos el 22 de septiembre en el Parque de la Leyenda en Valledupar. Voy a estar con Rafa Pérez. Vamos a mostrar su mejor versión y ya lo verán. Y la invitación es para que todos se animen a lo que está haciendo él. La vida saludable, mejorar su condición física, salud y sobre todo funcionalidad. Los espero a todos.